¡Gracias por un gol por ibécil! ¡Gracias por un gol por ibécil! ¡Gracias por un gol por ibécil! Muchas gracias a los autoridades ¡Gracias por ibécil! ¡Gracias por ibécil! ¡Gracias por ibécil! ¡Un abrazo especial a los doctores de César Rodas! ¡A nuestro gobernador, el doctor William Villamizar! ¡A la sección de Vícila Rodas! ¡Un abrazo, que también! ¡Cecilla, Solente, Villamizar! ¡Un abrazo! ¡Manjil Villamizar! ¡A toda esa familia! ¡Que hace parte de la gente! ¡A la gente, agradecí! ¡Dile, de grado! Un saludo cordial, bueno esto se acabó, último minuto